Hola me presento, soy un viajero en el tiempo, te contaré una historia que te parecerá un cuento. Nada de esto es mentira, por favor toma tu asiento. Vamos a empezar la historia, pero vamos lento. Deme una bebida que tenga energía, pa' que arma la sed que tenga en el día. Todos dentro de los Naruto comenzaron a correr, burlaron a los soldados ni siquiera pueden ver. Tiraron los shurikens a todas las balas, no pueden con nosotros, rebote la alas. Nadie nunca de los nunca nos puede alcanzar, esta batalla menos mal la vamos a ganar. Cuando nos acercamos salían más de mil soldados, pero todos bien armados para matar preparados. Todos, todos avanzaban, las balas ya se burlaban, pero todo nuestro equipo, los soldados se burlaban. Claro que esta batalla nunca la vamos a perder, si juntamos a los guapes seguro van a vencer. ¿Qué dicen todos los que viven por allá? Que hay pokémones, pero deben ser muy ciertos, no creo que sean proyecciones. De repente me encontré en la habitación del tiempo, nada de esto es mentira, te lo juro, no te miento. Aliens, sé que están allí, tengo miedo. Daría mi vida yo por ti, desde luego. Viajen en tiempo hasta aquí, porque puedo. Es que un alien para mí vale más que todo el dinero. En la habitación del tiempo está una persona. Yo sigo buscando para ver si está en la zona. Pasaron los meses y ya habíamos descansado. De tanto buscar y buscar ya me había cansado. Solo un minutito, es lo que ha pasado. Pronto me di cuenta, hago que estás a mi lado. Pregúntale si esta noche podríamos entrenar, para ser más rápido y las aliens atrapar. Me dijo que sí, nos fuimos y nos vinimos. Super Saiyajin fue que aún nos convertimos. Vamos al desierto para ver qué va a pasar. Un objeto volador es lo que quiero encontrar. El momento había llegado. La habitación colapsado. Jets, tanques, armas. Estos están por todos lados. Nos estaban esperando. Pregunté yo muy valiente, pero nunca se esperaron que aquí se había mar de gente. Empezó la batalla, comenzamos a ganar. A todos los soldados comenzamos a arrasar. De un momento a otro mal yo me sentí. Es que la Yuwoki está dentro de mí. De un momento a otro comenzamos a perder. En número bajábamos, no lo podía creer. Nadie me controla, nadie me seduce. Ya había otro marciano, ahora sí me dio un cruce. Fue cuando desperté, escuché un coreo, me revivió con su bigote y decía. Empecé a recuperar todo el poder que yo podía. Ni siquiera una deidad podía pararme ese día. Desencadene al rey. Dije quién es ese güey. Sin pensarlo todo el mundo se arrodilló ante él. Era Ricardo Milos, nadie lo puede creer. Así es como nosotros forjamos el futuro. Para que los niños sean felices, yo lo juro. Pero dime quién es él que organizó este viaje. Se dicen que lo conocían como el rey Guafle.